El Colegio Nacional de Educación a Distancia y Onda UNED se complacen en presentar las personas ganadoras del concurso Radio Revista Literaria CONED Creando Historias para el Mundo en la categoría de ensayo. Hola, bienvenidos a la Radio Revista Literaria CONED Creando Historias para el Mundo. Hoy tenemos a Evelyn, ella es estudiante del CONED en Heredia y fue la ganadora del primer lugar en el género de ensayo. Felicidades Evelyn, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, la verdad que un placer. Y para mí es algo muy hermoso porque cuando dijeron digamos que iba a ver el concurso y todo eso, ¿verdad? Se lo participé a mi esposa, a mi hijo y ellos me dijeron, bueno, deberías hacerlo porque yo vengo desde hace tiempo, ¿verdad? Creo que uno se va dando cuenta, ¿verdad? Que uno tiene como madera para esto, pero tal vez nadie le había dado a uno como el espacio. Entonces, darle muchas gracias a la UNED, ¿verdad? Bueno, soy estudiante del CONED, entonces verdaderamente eso me ha dado demasiado, demasiado, no sé, me siento demasiado joven ahora, me siento como... ¿Cuántos años tiene usted, Evelyn? La otra semana cumplo 47. Felicidades. Muchas gracias. Sí, y entonces, este... ¿Cómo se enteró del concurso? Yo soy estudiante del CONED, estaba en octavo año el año pasado y cuando publicaron, ¿verdad? Lo del concurso, entonces, este... daban la oportunidad y todo eso. Bueno, hace seis años mi hija Aymara murió en un femicidio. Entonces, este... yo siempre he buscado como la oportunidad, he salido en varios periódicos haciendo reportajes. Entonces, tenemos una página en Facebook, ¿verdad? Que se llama Talita Cumi, Ministerio Levantate. ¿Verdad? Hemos tomado eso como un ministerio para ayudar a personas, pues que también sus hijas han muerto en femicidios. Le damos el acompañamiento a las personas, ¿verdad? Y pues tratamos de estar ahí para ellos. Pues también como de... motivando y diciéndoles cómo lo he vivido yo, ¿verdad? Como mamá. Yo me he tomado de la palabra, ¿verdad? Y de los mandamientos para creerle al Señor y saber que... ¿Dónde está mi hija? Y todo eso, eso me ha traído mucha paz. Y bueno, a Dios la gloria y la honra, ¿verdad? Y por ahí fue donde me di cuenta y dije, de una vez vamos a hacerlo, ¿verdad? Yo quería, yo dije, quiero que la gente sepa y conozca la historia. Siento que yo soy como el heraldo de ella, ¿verdad? Entonces, en todos los momentos que pueda, siempre estoy tratando de hablar de ella. Y bueno, para mí, de verdad, muchas gracias por el espacio. Y yo sé que ustedes también, ¿verdad? Se toman su tiempo para sacarlo para nosotros. Más bien, gracias a usted por participar. Ahora, en marzo, se abre la segunda convocatoria para el segundo programa, el segundo concurso. Y quisiéramos saber qué tan motivada está para participar en el segundo concurso. Bueno, definitivamente ya estoy preparando todo, ¿verdad? Ajá, entonces, bueno, soy rescatista de animales, entonces tengo una historia ahí que me encantaría contar, la verdad, de una tortuga que rescaté, que la verdad que la amo con todo mi corazón, me ha dado una vida, es como si fuera una hija para mí. No sabía, ¿verdad?, que las tortugas son tan especiales, ¿verdad?, y todas las cosas que pueden hacer. La verdad que yo creo que en los pequeños detalles están las grandes cosas, eso es lo que me ha enseñado a la partida mi hija. Entonces, ahora pequeñas cosas son las que me encantan, ¿verdad? Me encanta ver todas las cosas con detalles. Entonces, definitivamente estoy esperando que llegue el momento, ya estoy haciendo ahí la lluvia de ideas, escribiendo, escribiendo, y definitivamente esperando el momento para participar. ¿Y cómo motivaría usted a los otros estudiantes de CUNED a nivel nacional para que participen dentro de este concurso? Claro, pues animarlos a todos para que participen, ¿verdad?, porque es una gran oportunidad. Aparte de eso, y como les digo yo, eso me ha dado gran vida, me ha dado, no sé, otra manera de ver la vida, como que le dan a uno este espacio, ¿verdad?, que normalmente ya uno está grande y en otro lado tal vez no lo encontraría. Fue muy lindo la premiación y muy lindo ver las personas, ¿verdad?, los compañeros y todos ahí, todos los que habían hecho... Cuéntenos sobre su experiencia dentro de la premiación. Ajá, ok. Ese día fue muy divertido, ¿verdad? Bueno, yo le dije a ellos, yo quiero participar, definitivamente yo ya sabía con lo que yo quería participar, ¿verdad? Y entonces, este, empecé a buscar, ¿verdad?, como que qué género iba a participar yo y cuando me di cuenta y era un ensayo lo que yo iba a hacer. Entonces, cuando me dijeron, digamos, bueno, ya llevé todos los documentos y todo, ¿verdad?, pero yo dije, solo voy a participar para, ¿verdad? Como le digo yo a mi hijo, siempre es bueno participar y aunque no gane, bueno, lo voy a llevar. Y resulta ser que a los, como al mes yo pregunté si ya habían dado los premios, ¿verdad? Yo quería saber, yo quería ir, yo quería saber todo. Y entonces, este, cuando me dijeron que sí, que ya habían dado los premios y que solo habían invitado a las personas que habían ganado, yo, ay, bueno, no gané. Yo, está bien. Y entonces, a los, a los días, recibí un correo suyo, ¿verdad?, el cual me decía que, que fuera, que iba a hacer la premiación y yo, guau, la premiación, ¿verdad? Y yo no había, yo, entonces, todavía no era. Entonces, bueno, este, digo yo, y seguro me van a invitar para que se haya acompañando, ¿verdad?, no sé qué. Y no conocía a nadie de los que habían participado, ni sabía nada, ¿verdad? No, eso no se conoce. Y cuando le dije a mi esposo que me acompañara y fuimos, estábamos ahí ya en la premiación, sentaditos ahí, cuando dijeron, este, ¿verdad?, este, las categorías y los nominados. Y yo, guau, soy nominada. Y entonces, éramos tres nominados, ¿verdad?, y cuando sale el primer, dice en el tercer lugar, y me dice mi esposo, estás entre los dos, entre los dos primeros, y yo, ay, yo no podía creerlo, ¿verdad? Me sudaban las manos y todo, pero, y después cuando dijeron mi nombre, yo, y definitivamente, qué lindo, ¿verdad?, qué gran oportunidad, ¿verdad? Bueno, les agradezco muchísimo, ¿verdad?, por la computadora que me dieron, porque precisamente unos días antes se me había quemado la mía, y bueno, ese año estoy en tercer año, y quiero seguir estudiando, ¿verdad?, y pienso entrar a la Universidad de la UNED, obviamente, también. Amo ese sistema, ¿verdad?, es lo mejor que he encontrado en mi vida, e invito a todos, de verdad, a que puedan entrar, porque, de verdad, nunca paren con sus sueños, ¿verdad?, aunque semos grandes, tal vez hemos pospuesto nuestros sueños, nuestras cosas por llevar ya a nuestros hijos, llevar chicos a la escuela, hacer muchas cosas, trabajar para mantenerlos o lo que sea, pero verdaderamente nuestros sueños siguen ahí, están adentro de nosotros y solo hay que darse la oportunidad, la verdad que vale la pena, y en el CONED nos dan la oportunidad. Bueno, gracias a la UNED, ¿verdad?, que nos ha estado patrocinando, sobre todo a la Vicerrectoría Ejecutiva, que nos da pelota y nos dio los premios, las computadoras, al Consejo de Rectoría, que nosotros dependemos directamente del Consejo de Rectoría, y a la Editorial de la UNED, que también nos dio los premios para el segundo y el tercer lugar, y que está patrocinando los otros concursos literarios que vamos a tener, entonces, realmente la UNED nos ha apoyado un montón, y Onda UNED, ¿verdad?, que ha sido nuestro bastión en la difusión del concurso. Entonces, muchas gracias por estar aquí, de verdad, gracias a la UNED, a Onda UNED, a la Editorial, al Consejo de Rectoría, y a la Vicerrectoría Ejecutiva, que nos ha apoyado un montón, esperamos seguir así, y seguir bendiciendo, digamos, a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Femicidio. Reflexión desde una perspectiva personal de un acontecimiento que yo viví. Soy sobreviviente de violencia intrafamiliar y madre de una mujer asesinada a los 18 años por su esposo. La niña de mi hija. Una niña muy amada. Llegaste a mi vida un 26 de junio de 1999. Esos ojos achinados y unos grandes oyuelos en sus mejillas. Mis brazos te sostuvieron. Mis latidos escuchaste al cargarte sobre mi pecho. Fue desarrollándose y creciendo grande y determinada a ser lo que soñaba. ¿Cómo amaba verte sonreír, princesa de mamá? La violencia doméstica que vivimos en casa con su papá pudo afectarle el modo de ver las cosas. Podría pensar que lo que le pasaba también era normal. La adolescencia y su viaje juntos. Sufría por el divorcio y la ruptura del vínculo paterno. Encontró entre amigos, cuadernos y tareas unos brazos que la tomaban fuerte para hacer las veces de la contención del papá, que ya se había ido muy lejos. Ella creyó que había encontrado el amor. Inmadura y con una voz chillona, un cabello hermosamente rebelde, soñaba ser doctora y poder ayudar a otros. Gracias por no solo ser mi esposita, ni solo mi novia, ni mi amante, ni solo mi mejor amiga. Soñé tus sueños, quería verte llegar muy lejos. Inmaduros y alocados dieron el sí. No había antecedentes de ninguna amenaza de parte de él. Miradas cómplices de amor, días juntos de playa y sol, cuidando cerditos, tratando de sanar esos corazones heridos. Una casa llena de sonrisas, tardes estudiando, entre tazas de café para no dormirse, por las jornadas laborales nocturnas de él. Finalmente, muchas preguntas y pocas respuestas. Once días de casados, 24 de diciembre de 2018. Sonó mi teléfono avisándome despiadamente que estaban sacando tu cuerpo sin vida de esa casa que tú llamabas hogar. Un momento inesperado, me quedé sin palabras. Las redes sociales me notificaban sin cesar que eras tú. Hija, sangre, mi sangre, te había sido. Él también terminó con su vida, advirtió un comunicado de algún noticiero local. Mi pleti, te amo, mi princesa. Te deseo que este sea tu mejor cumple. Que cumpla 18 más, claros celebrados a mi lado. Señorita exquisitamente hermosa, gracias por ser el amor de mi vida. Muchas veces me pregunto por qué tu propio sentido de seguridad no te protegió. ¿Por qué él se enloqueció? ¿Qué fue lo que pasó? Muñeca, hablar de ti hoy engrandece mi alma, le da paso al amor y entiendo que solo perdonando puedo recuperarme de esto. Creo que todo lo que pasó fue por falta de madurez, por falta de temor y por no saber canalizar sus emociones. No debemos esperar a que otro compense nuestra fragilidad. Hoy entiendo el silencio que callaste, es el que caracteriza a las víctimas. Hoy quiero ser tu heraldo. Usaré mis cicatrices para sanarlas de alguien más. Hoy le doy paso al amor, no permitiré que tu partida me destruya. Frustración y dolor deja tu partida. En cada una de mis sonrisas estarás tú. Siempre serás mi dulce nostalgia. Hasta pronto, beba. Esto se lo dedico a Aymara, que está en el cielo desde hace seis años. Saludos, es Arturo Mora de Onda Unet. Vamos a leer el texto Vida del estudiante Charon Esquivel Aguilar. La vida me sorprende y me ha dejado muy claro que los mejores momentos no se planean solos. Llegan sin mucho planear. Que las personas que aparecen espontáneamente en tu vida son magia. Que cuando llegas a un lugar provocando una risa, te llena el alma. Aunque sea una mirada de complicidad. Ser única me ha dado la libertad de ser espontánea, de caer, levantarme, de saber dónde no encajas. Pero me ha dado la maravilla de tener amigos con los que puedo reír. Hasta que me duele el estómago de llorar en silencio. Pero seguir sonriendo. Poder estar en momentos necesarios para los que quiero y causar un alivio. Una sonrisa. Creo en las coincidencias. Porque tengo personas maravillosas en mi vida y sigo juntando momentos. Pero lo mejor es que cada día cuando salgo a caminar, encuentro mi libertad. Que estoy agradecida con la vida misma de ver que lo simple es lo más perfecto. Y los que caminen conmigo, así la empiezan a apreciar simplemente la vida misma, que es perfecta. Ahora leeré el texto Nutrición Saludable de Gaudí Jiménez Morales. Se considera que la nutrición es la relación que hay entre la alimentación y la salud. Es un proceso diario por el que pasamos todos los seres humanos. Hoy en día la sociedad se excusa en que no se pueden alimentar bien por falta de tiempo y dinero sin pensar en el daño tan grande que nos hacemos y le hacemos a los nuestros. Esta problemática empieza desde el hogar y es muy delicado que no se le esté dando importancia. Según datos, millones de personas fallecen al año a causa de una mala nutrición. Y otra gran cantidad padece de enfermedades crónicas relacionadas a los malos hábitos alimenticios, tales como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etc. que afectan la calidad de vida de las personas. Considerando esta problemática, es necesario buscar acciones que nos permitan a disminuir los riesgos a los que nos exponemos día con día. Una de las muchas soluciones podría ser consumir más frutas y verduras de temporada, ya que son más accesibles y hasta en alguno de nuestros hogares los tenemos ahorrando dinero. También evitar los excesos de comida diarias, que es un detalle pequeño, pero que si se logra, será de mucha ayuda. Y el ejercicio con cosas básicas del hogar, pero sin olvidar lo más importante, que es fomentar desde temprana edad a nuestros niños a una nutrición equilibrada y así evitar una alimentación insalubre. Esto va a hacer que tengamos una sociedad más sana, alegre y con calidad de vida, donde nos vamos a desenvolver mejor como seres humanos. ¡Gracias!